Hola a todos, muy buenos días. En este Lunes Santo les voy a dar una tercera versión de la oración del Justo Juez. Esta me la dio un amigo y vamos a ver cómo va. Oración del Justo Juez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay leones y leonas que viven contra mí. Deténganse en sí propio, como se detuvo mi Señor Jesucristo con el Dominus Deo, y le dijo al Justo Juez. Hea, Señor, a mis enemigos veo venir. Pues tres veces repito, ojos tengan y no me vean, manos tengan y no me toquen, boca tengan y no me hablen, pies tengan y no me alcancen. Con dos los mido, con tres les hablo, la sangre les debo y el corazón les parto. Por aquella santa camisa en que tu Santísimo Hijo fue envuelto, es la misma que yo traigo puesta, y por ella me he de ver libre de prisiones, de malas lenguas, de hechicerías y de maleficios. Y para lo cual me encomiendo a todo lo angélico y sacrosanto, y me han de amparar los santos evangelios. Pues primero nació el Hijo de Dios, y ustedes llegan derrotados a mí, como el Señor derribó el día de Pascuas a sus enemigos. De quien se fía es de la Virgen María, de la hostia consagrada que se ha de celebrar con la leche de los pechos virginales de María Santísima. Por eso me he de ver libre de prisiones, ni será herido, ni atropellado, ni mi sangre derramada, ni moriré de muerte repentina, y también me encomiendo a la Santa Veracruz. Bien, esta es toda la oración, como pueden ver, es distinta, la pueden combinar con las otras dos, o pueden hacer ustedes su propia oración con las otras que ya les he dado. Que tengan muy buen día, hasta luego. Gracias.